¿Qué cosas raras la gente sabe sobre los colores Crayola? Hola que tal amantes del arte, el día de hoy vamos a dibujar al Super Android 17 de Dragon Ball Legend Anteriormente ya hemos pintado con estos colores Si quieres ver todo el proceso de unboxing, revisa este video Así que también el día de hoy vamos a utilizarlo con el dibujo del Super Android 17 Así que amigos, si tienes otro personaje extra, coméntalo aquí debajo ¡Comencemos! Aquí te dejo el lineart con las medidas para que puedas hacer el dibujo Siempre amigos, hago como referencia un círculo para comenzar todos los dibujos Eso me va a guiar más o menos donde ubicar ciertas partes del rostro Y también el cuadrado que te ayuda también como referencia bastante La medida del cuadrado es de 3.3 centímetros Como sale en la imagen al principio, ahí también salen otras medidas más que te pueden ayudar Mira bien donde ubiqué la oreja justo por debajo de la mitad del cuadrado Esta línea curva que hago es porque el rostro está girado levemente hacia su izquierda Y también date cuenta donde ubiqué los ojos del androide La nariz en forma triangular, también pequeña por debajo de la mitad del cuadrado Justo ahí amigos, ya tenemos como referencia dos ojos y la nariz Ahora sí, vamos a comenzar también a bocetear lo que es la boca del personaje Aquí agrando un poquito más, casi al filo del cuadrado, el rostro del androide Perfilamos un poco más la nariz Que esté un poquito más arriba Y pego la boca justo por debajo de la nariz Justo ahí amigos, ya tenemos el rostro del androide Date cuenta que el mentón sobrepasa un poco lo que es el cuadrado Ojo no bastante, pero sobrepasa lo suficiente porque Allí justo está la pañueleta, bufanda, chalina, como le llamen Que tiene el super androide Luego del rostro amigos dibujé este rectángulo Que es de 5 por 12 centímetros Donde vamos a ubicar lo que es la parte de arriba del personaje del cuerpo Hombros y pectorales Dibujé estos dos círculos como referencias para que también te puedas guiar Date cuenta de que uno de los hombros está muy pegado Y uno de los hombros no está tan pegado al filo Luego de esto, como boceto Dibujo rápidamente parte del cuello Y ya tenemos como se dice el torso del personaje Ahora sí, voy a bajar Para poder ubicar más o menos Donde estará la cintura Justo aquí amigos Ya miraste la medida que sale en la regla Y también la medida hasta donde más o menos estará ubicado El pantalón del personaje Es un poco raro la medida del androide Miren aquí estoy más o menos calculando 4 centímetros mide Desde la mitad hacia la derecha Parte del abdomen del personaje Y hacia la izquierda Creo que mide un centímetro nada más Ahora ya tengo aquí el boceto Más o menos defino Donde estará Ahí está, miren Un centímetro Exacto Sí, sí, sí Un centímetro Luego de esto Voy a empezar a dibujar los brazos Date cuenta Que los puños del personaje No deben pasar la mitad de la hoja Esa línea que ves allí Es la mitad de la hoja Así que trata de ubicarlos bien Trata de dibujar bien en parte del bice Pate del antebrazo Y el siguiente puño Traspasa casi la mitad Nada más La mitad del puño en la hoja Ahora sí vamos a hacer mejor Los detalles del personaje Esta parte del dibujo de los detalles Está en un live en el canal Así que si no lo quieres ver En cámara rápida Lo puedes ver A tiempo real En el canal de YouTube Pones Android Super Android 17 Gorras pintadas Y te va a salir el live Ahora sí, sí, sí Es un live Porque si te das cuenta Cada rato sale la alerta Que sale al lado izquierdo Del video Ahora aquí defino mejor Parte del boceto que hice Pongo mejor definido Los músculos La ropa del personaje Los dedos Y listo Eso es lo que hago Luego de hacer el boceto Ya tenemos el primer brazo Ahora vamos con el segundo Rápidamente limpio Y te voy a dar Una ayuda amigos Vamos a poner ahí Por ahí va a aparecer Alguna regla Que va a medir Cuánta distancia Mide Desde el rectángulo Que hicimos para el hombro Para más o menos Hasta qué distancia Estará el brazo del personaje O sea La mano Me refiero El puño Porque hay que darse cuenta De qué tanta Abertura tiene el puño Del cuerpo Del Super Android 17 Luego de tener estas referencias Amigos Si se dan cuenta Casi la cintura Del androide Está por debajo del codo Miren, miren El codo está justo por debajo Les voy a dar Una referencia más A qué distancia Este el puño A 3.8 centímetros Desde dónde partí Desde donde termine El rectángulo del hombro Para medir Hacia la derecha Desde allí Mide 3.8 Así que allí Va a estar el puño Ya una ayuda más amigos Para que lo puedan hacer Ahora sí Terminamos haciendo el boceto Solo la parte del pantalón Que tiene algunos detalles Para luego Ya pasar A delinear el personaje Y luego a colorear Así que amigos Este es el dibujo También les voy a pasar nuevamente A la referencia de las medidas Para que ustedes Lo puedan hacer En su casa Ahora sí Comenzamos A colorear Ahora sí amigos Para los colores Lo primero que hice fue Tomar el color magenta O fucsia que tengas Ojo que estoy utilizando Los colores Crayola Y lo que hice fue Referenciar más o menos Donde están los rayos Ubicados Para no tocarlo Dentro del dibujo Para la parte de la piel Del rostro Voy a utilizar Color negro Color marrón claro Y el color Durazno melón Que viene dentro de la caja Y también con un color Naranja claro Esos cuatro colores Me van a servir Para pintar Si se dan cuenta Lo primero que hice Fue hacer las sombras negras Luego pinté Marrón claro Suavemente Seguido de Color naranja claro Esto hizo rápidamente Un degradé Con el color melón Y de esta forma Tenemos el color piel Del super android En la parte del cabello Obviamente todo es negro Pero como está alzando El ki Explotando el ki Amigos Parte del ki Es color fucsia Así que vamos a iluminar Ciertas partes del cabello Con color fucsia Y morado De esa forma Tenemos iluminado Parte de la izquierda La derecha Parte de la cabeza Arriba Y luego paso Con el color negro A colorear Esa zona Les repito nuevamente Que estoy pintando Con los colores crayola Para que no piensen Que es un color especial Ojo Que es solo color negro Y color morado Y fucsia De cualquier caja De colores Ustedes también Pueden utilizarlo Ahora Para la parte De la pañueleta Que tiene en el pecho Utilice Color negro Para las sombras Color Rojo Y naranja Y por ahí Que otro Un color amarillo Para iluminar Ciertas partes Que están cerca A la iluminación Del poder Miren Aquí Voy pintando Con el color negro Luego paso a pintar Con el marrón oscuro Que te viene En cualquier caja De 12 colores Y seguido De ese color Esto es como Un color Naranja Tirando para rojo Es como un naranja fuerte Si tú no tienes Este color Puedes pintar con rojo Y luego Pintas con color naranja De esa forma Hice el degradado En esta zona Y por ciertas partes Dejen blanco Para iluminar Un poco más La pañueleta Para la parte Para la parte del cuerpo Era un poquito difícil Porque en este juego De colores No había un color Que se asemeje Tanto a la ropa Del personaje Así que Traté de combinar Turquesa Azul Y morado Ojo Para la parte Del chaleco Que estamos pintando Ahorita Solo utilicé Marrón claro Y naranja Es casi casi Parecido A lo que pinté En la pañueleta Nada más que aquí Se utiliza un poco Más de marrón Y por eso No se nota mucho Que es muy anaranjado Y para la parte De las correas También Ahora Aquí empecé A pintar Suavemente Con el color Azul marino Y con el color Turquesa De esa forma Empecé A mezclar Esos dos colores Y luego utilizar El tono Azul normal Para realizar Mezclas de colores Amigos Con colores escolares Lo que tienen que hacer Es pintar suave Si se dan cuenta Pinto suave Con el azul marino Luego el turquesa Y para iluminar Toda esa parte Utilice color morado De esa forma El morado Hace resaltar Bastante amigos Y el fucsia Si tienen un fucsia También porque Por ahí están los rayos Así que Hay que iluminar Esa zona Para que se vea mejor Ahora terminamos De pintar esta zona Y vamos a pasar A pintar el cinturón Voy a utilizar Un color mostaza Color naranja Y por ahí Me acuerdo Cuando estábamos Haciendo el live Alguien me recomendó Usar un tono verde Para la parte Dorada Del cinturón Así que también Lo usé Para poder Oscurecer sobre todo Y no se vea Muy amarillo Muy naranja Así que De esa forma Utilice Ojo que no es Un verde Verde Como un árbol Sino que es Como un verde Ocre Algo así Para oscurecer Ciertas partes Doradas Que pinté Que pinté Con el mostaza La parte De los guantes Es el mismo Color del traje Obviamente Utilizando un poco Más de morado Para oscurecerlo Para que no se vea Tan turquesa Ni tan azul En los pantalones Utilice lo mismo Es lo mismo Nada más Amigo Los mismos colores Ahora Para la parte De los hombros También amigos Marrón Naranja Y color Durazno Ahora vamos Con el fondo Amigos Vamos a pintar Primero Vamos a limitar Donde no vamos A pintar Así que Delineo Todos los rayos Que hay por ahí Voy a utilizar Un plumón negro Para poder pintar También Ciertas sombras Oscuras Clásicas De Dragon Ball Legends Voy a utilizar Mis marcadores Porque quiero Que esta zona Se vea Muy Neón Sobre todo Los rayos Que están por ahí Luego de eso Iba a pintar Con marcadores Pero dije No Este es el reto De pintar Solo con crayola Así que Vamos a pintar El fondo Solo con crayola Los colores Que utilicé Y que me sirvieron Más o menos Ojo Porque no son Los colores Que quería Son un color Rosado Un color Morado El color Negro Y por ahí Había un tono Que decía Frambuesa Que es como Un Morado Un poquito Más oscuro Creo que es Lo definiría Amigos Como un Morado Tirando Para marrón Algo así Así que Esos colores Me ayudaron Lo que hice Fue Para las partes Más oscuras Del cielo Obviamente Negro Seguido De mi Degradado Con color Morado Y color Frambuesa Gorra No tengo Color Frambuesa Ya puedes Utilizar Otro Morado Igual No importa Puedes Combinarlo Pero lo importante Es hacer El degradado De la parte Rosada Que pinté Vas a utilizar El morado Más claro Que tengas Luego El morado Tradicional Que te viene En cualquier Caja De 12 colores Y terminamos Con el color Negro Eso es lo que hice Si se dan cuenta Pinto lo que está Al borde Del rosado Que ya he pintado Antes Un poco Del otro Morado Que se Frambuesa Que ustedes Le digo Pueden utilizar Cualquier Otro Morado Que tengan Luego Seguidamente El morado Clásico Y termino Con el color Negro De esta forma Terminé De pintar Todo El cielo Fue muy Cansado Amigos Y mis Comentarios Van a ir Al final De este Video Sobre Los colores Crayola Para finalizar Utilicé Un posca Blanco Para marcar Los puntitos De las estrellas Si no tienes Puedes utilizar Un lapicero Blanco O Pintura Acrílica O Témpera Blanca Amigo Con un pincel Haces algunos Puntitos Alrededor Y listo Que tal Te pareció El dibujo Final Del super Android 17 Quedó Muy Chévere No Pues Ahora Te voy a decir Otros Comentarios Extras Que quizás En el anterior Video Que viste De Goku Y Freezer Quizás No llegaste Hasta el Final Pero Aquí Te dejo Algunos Comendarios La principal Dificultad Que logré Obtener Con estos Colores Amigos Es que Por ejemplo En espacios Pequeños Combinaron Muy bien Porque no Hago demasiado Trabajo Pero en espacios Grandes Como en el fondo Pues allí Si me demore Un poco Más Lo que pasa Amigos Es que Como no tiene Mucha saturación A veces Tú mismo Tratas De presionar Demasiado Los colores Para obtener El color Que quieres Y no me pasaba En este caso Con otros colores Demore Mucho menos Porque con dos pasadas Obtengo el color Que quiero Pero con este Si demore Mucho más Así que Esa es La principal Dificultad Que tienen Estos colores Para mi No saturan Demasiado Como Deberían ser Y espero que te haya gustado El dibujo Del super Androide 17 Así que Amigos Tú también Lo puedes Realizar Con cualquier Caja De colores Amigos Porque los colores Son muy básicos En ese dibujo Comenta Otro personaje Aquí Si te gustaría Ver Otro Dragon Ball Legends En un próximo video Así que Amigos Nos vemos La siguiente semana Con un nuevo video Ah Recuerda que Eso es todo El proceso La mayoría Está en diferentes Likes En el canal Así que Los puedes ver A tiempo real Parte del proceso Y del dibujo De este personaje Así que Nos vemos Y no te olvides De Seguir platicando No te olvides No te olvides